A raíz de las fallas presentadas en la nueva vía por los viaductos y los túneles de La Paz y La Sorda en la Ruta del Cacao, obra recién puesta en funcionamiento se pronunció el senador Gustavo Moreno Natural de Barranca Bermeja. Estoy acá, en uno de los sectores que hace 15 días de la Ruta del Cacao fue inaugurada por el presidente de la República y por el gobierno nacional. Una obra que se invirtieron miles y miles de millones de pesos para interconectar la capital del departamento de Santander con Yoldó, el departamento de Antioquia. Mira el letrero que dice ahí, vía cerrada. Hace 15 días se inauguró miles y millones de pesos y hoy hubo un derrumbe en la vía, la bancada, pérdida de bancada de esta vía nueva para inaugurar que solo lleva 15 días. Por eso hoy el Estado, hoy desde el Congreso de la República se necesita hacer mayor control a esta clase de obras, a sus contratistas, que no siga pasando ese deprimiento patrimonial. Una vía que lleva pocos días de uso ya está cerrada. Miles y miles y millones de pesos invertidos por los colombianos en impuestos, hoy no la pueden utilizar y toca utilizar la vía vieja, antigua, porque está hoy cerrada por pérdida de bancada. ¿Qué estamos haciendo con la inversión? Necesitamos un mayor control político desde el Senado de la República. Por este hecho son varias las voces de reclamo que se han unido a las del senador Moreno. Gracias. Gracias. Gracias.